Oración de la mañana Padre misericordioso y siempre bendito Este amanecer que pones frente a mis ojos es muy hermoso Te damos gracias por hacer de cada día un nuevo día Ninguno se parece y todos están cargados de una belleza diferente Como el cielo más despejado o más azul o más calentito que el de ayer O con más olor de mar o con olor a jazmines Padre que este día lo empecemos con el corazón en la mano Eso vale decir con todo el amor hacia nuestro prójimo Para poder ser solidarios, generosos, caritativos, bondadosos Con todos los que menos tienen Para agradarte a ti Padre Y que nos veas que hacemos buenas obras con nuestros hermanos Los que están solos, sin familia, pero no sin ti Pues tú estás con nosotros y nunca nos abandonas Gracias Padre Que en este momento nos vayamos a trabajar y cumplir con nuestras responsabilidades Para traer el pan para nuestra mesa del hogar Gracias Padre por llevarnos y traernos con bien Te pido Padre mío que des mucha protección para mis hijos y mi esposa Que los encuentre bien al regresar Y sin ninguna novedad Y que nos demos muchos abrazos Que les diga que los amo y que te amamos Que sin ti no somos nada y contigo lo tenemos todo Gracias mi Padre bello Gracias mi Padre bondadoso Amén Amén Amén